Voy a poner a Silver X y Ed. Silver X vs Ed. Va a hacer una muy buena matchup Silver X utilizando a Zero Sips Samus. Y Ed, bueno, su vieja confiable, Mr. Gamer Watch, ese no lo dejo. Fíjate que yo creo que Ed va a tirar a Little Man. No creo que vaya a tirar a Gamer Watch por dos razones. Yo ya sé que él piensa que es una pésima matchup para Gamer Watch y también porque le fue mal contra él en la fin. No le logró quitar ninguna stock de las dos stocks que él tenía y pues se vio bastante dominante la Zero Sips de Silver X en esa situación. Así que si yo tuviera que pasar, pensaría que él le va a tirar a Little Man o si se siente confiado tal vez al Sora o al Banjo. A Sora. Probablemente a Little Man porque él va a estar tirando más. Sí, sí, sí. Yo siento que Sora no es la mejor opción porque además de ser un personaje que puede ser bastante follow-up por lo floaty que es, por eso mismo floaty le puede ser mal porque Sirius Samus lo puede alcanzar rápidamente. Le puede hacer combo, down B, follow-ups con todos los aerials. No creo que sea la mejor opción. Pero ahorita vemos que ambos jugadores están haciendo button check revisando que todo esté bien, la configuración de sus controles esté bien, está respondiendo. Sí, nuevamente, para los que no están aquí en Smash Out, solamente es un button test. Bueno, vamos a ver cómo resulta todo esto. Es interesante como vos me dijiste, a ver quién tira. ¿Tira a Little Man o a Game & Watch? Yo pensaría que tal vez tira a Game & Watch como para probar el primer game, pero sí creo que si le va mal va a tirar a Little Man, si no es que no tira al principio, es decisión de él. No es que le vaya mal con Little Man, ya ha ganado torneos. O sea, en que no es que lo juega todo con Little Man, pero tira a Game & Watch y le va bien contra Yuka, contra Soto, creo que ha quitado a Game con Little Man. Así que no sería sorpresa, pero tal vez se va por lo seguido. Sí, como dice el dicho, better safe than sorry. Mejor prevenir que lamentar. O sea, técnicamente hablando, según las estadísticas, sí. Si necesitamos, es una matchup menos dos para Game & Watch. Pero de igual manera, las estadísticas son una cosa. También depende cómo sea el rendimiento del jugador. Esperemos que sea bueno. Esperemos realmente que no sea malo. Bueno, ahí escuchamos el Game & Watch ahí al fondo. Vamos a ver si ya nos ponen el stream ahí en pantalla. Y ahí vemos a ese Game & Watch contra la Zero Suit de Silver X. Vamos a ver qué va a hacer para darle vuelta a ese pronóstico que nos dice el matchup que es malo para Game & Watch. Bueno, ahorita estamos viendo que no está... Bueno, ahorita están even. Ambos jugadores tratando de llegar al neutral. Jugándolo pasivo pero agresivo, con ataques bastante fuertes. Vemos que Ed lamentablemente tiró muy malo. Puede ser, qué increíble convención de parte de Silver X. Con el side B, luego con el down B, haciéndole el spike. Ah, le hizo el spike, sí. Le hizo full spike. Muy, muy buena opción de parte de Silver X. Un jugador que juega bastante rápido. Si no te cuidaste, va a quitar esa stock. Ya hemos visto a varios jugadores caer en eso. Y pues vimos a Ed caer en esa situación ahorita mismo. Vamos a ver si lo va a recuperarse. Uy, tiene buen el bucket. Fíjate que ese bucket puede ser crucial en esta match. Porque ya hablamos sobre cómo Silver X le encanta hacer esos reverses. Le encanta conseguir esas kills con el neutral B, ¿verdad? Por el stone y hacer el obvio. Así que vamos a ver si logra ser un match. ¡Oh! ¡Buena! De parte del Game & Watch de Ed, una opción que ya le ha funcionado en torneos. Si no me equivoco, le logró quitar una stock de torneo a Wolfheim en la última vez que se entró, que vinieron de Salvador, haciendo precisamente eso. Saltando hacia lo más afuera del state y leyendo del salto con el obvio. Muy buena jugada de parte de la, como dijiste, muy buena leída. Muy buena opción. O sea, y relativamente bien safe. Porque los primeros, o sea, casi la mayoría del ataque del lobby tiene invincibility frames. Nada lo puede tocar, nada lo puede herir por lo mismo, por la invincibilidad que tiene en la mayor parte del ataque. Estamos viendo que Game & Watch ya tiene la cubeta llena. Es algo que tiene que tener bastante cuidado Silver X. Creo que le falta una. Falta un nivel. Sí, falta un nivel, pero igual. Lo que estamos viendo es que va a condicionar a Silver X a dejar de hacerlo. Así que solamente eso es importante. Aunque no se la llene, solamente que lo haga pensar. Eh, ya no puedo estar haciendo eso. Eso significa que va a tener un kit menos en su movimiento. Porque ya no va a poder hacer ese builder. Y eso, y ese es el, o sea. Bueno, generalmente casi todos los Sirius Hits Amos juegan igual. Pero el meta también. El meta de Silver X con sus Sirius Hits Amos gira bastante en torno a ese Neo Shopee. Poder hacer presión con el proyectil. Porque, o sea, no es un proyectil que simplemente te toca. Ah, te tenés, te tenés hitstone. No, sino que este te deja, te deja stone. Te deja inmovible por una cierta cantidad de tiempo. Peor si es el Neutral V full cargado. Bueno, muy buen jab. Un buen mix-up de parte de Sirius Hits Amos. Casi cae en el up smash, pero decide hacer un salto a Downer y logra castigar. Y la cubeta, uy, la malgastó. No sé si fue que lo estaba spameando ahí. Es probable, es probable. Pero sí vimos que logró llenarla, logró gastarla. Pero ambos en 110 y 106 por ciento. En una situación bastante complicada los dos. Bien tenso este juego. Los dos buscando el stage control, pero cediéndolo. Cuando ven la amenaza del otro jugador. Y vemos así, estamos tratando de acercarse. Pero él responde con un buen dash attack. Uy, un first in there fastball al down tilt. No logra conectarlo. El downer que tampoco logra conectar. El down beat, perdón, para darle vuelta. Logra conectar ese down beat. Vemos a él de ahí arriba haciendo un stall. Bata de caer con ese downer. Y vuelve paciente, paciente. Uy, el último frame de ese side beat. El último frame. O sea, fue solo el final. Y lo peor es que fue, además de ser el último frame, en la mera orilla del stage. Suficiente solo para, bueno, vete de aquí. Sí, como estamos viendo. Y vemos ahorita perdiendo a él. O sea, siendo un poco paciente. Pero un logra quitarlo. No fue Burry, pero siempre sí. No fue Burry, pero siempre logra quitar las toques. Y qué feo ángulo el que te tira eso. El sour spot fue aquí el MVP de este juego. Porque, o sea, normalmente, el down smash the game and watch, el chiste, o sea, el mejor hit para, o sea, para tu conveniencia, es que es el sweet spot que te deja enterrado. Pero en este caso fue el sour spot, que realmente no es bueno. O sea, si te pega y cae en el stage, porque realmente solamente te empuja. Pero en este caso lo hizo suficientemente tan a la orilla del stage y lo conectó lo suficientemente alto para que no lo tocara y se fuera directo al blazo. Directo al blazo. Y fíjate que estoy viendo. Vi a Ed hacer un side beat. Me pregunto si estará buscando hacer el side beat ahí para terminar esto con algún confirm de down throw side beat. Vamos a ver si sigue. Silver X manteniendo esa ventaja. 90% en él. Ya creo yo que está en una situación bastante peligrosa para morirse. Unas dos o tres interacciones más. Y eso significa la stock. Se tira con downer. No logra conectarlo. Cuidado con ese downer. La Zero Soul Samus está adaptándose a ese downer. Trata de hacer un downer. No logra conectarlo. Y el back air de Game & Watch lo está manteniendo afuera. Uy, el very eye. No puede ser. Opspash. Opspash fue lo suficiente para quitarle esa última soca. Pero bueno, o sea... Estuvo muy complicado. Estuvo muy complicado porque Game & Watch es un personaje que está un poquito... O sea, está a choke. Está estresado. O sea, el nivel... O sea, ambos jugadores son los mejores. Uno de los mejores. Bueno, es el mejor aquí en San Pedro Sula. Silver X también es uno de los mejores. También en Tegucigalpa. Ambos jugadores tienen un nivel increíble. ¿Escuchaste a Little Mac? Estamos viendo. Y de hecho, en efecto, como dijiste, Chromatic, Little Mac. Vamos a ver. Nosotros ya sabemos que Little Mac no es considerado un muy buen personaje. De acuerdo a los matchup charts y todo eso. Pero el Little Mac de Ed es bastante bueno. Como había mencionado yo, Ed ya me había hablado sobre lo malo que siente el matchup contra Zero Sub Samus. Aunque sea un poco parejo de lo pasado. Ed decide tirar al Little Mac. A ver qué tal le va contra esta Zero Sub Samus de Silver X. Bueno, para las personas que no saben o las que no tienen ni idea, nos están viendo y nos desconocen mucho. Little Mac, como dijo Chromatic, no unos personajes que son considerados de los mejores. Y les voy a decir por qué. Porque es un personaje que, o sea, ustedes pueden ver que es rápido en el suelo. Tiene bastantes ataques que son bien rápidos. No tienen tanto ending lag. Son un poquito seguros de poderlos spamear. Pero el problema de Little Mac es que al momento que él está en el aire o offstage, el recovery es exageradamente limitado. O sea, literalmente no camina mucho en el aire. Le cuesta regresar de distancias largas. Peor aún si es muy abajo. Pero eso es algo que Ed tiene que mantener en mente. Ed tiene que mantenerse en el stage para poder ganar el Neutral. Y eso es algo que en esta stage le está costando un poco. Porque está la gran plataforma en medio que no está dejando que Ed logre conectar sus ataques. Porque Silver X no lo pasa arriba. Pasa en el aire. Pasa flotando de aquí, de izquierda a derecha. Y realmente los ataques de Little Mac alcanzan el stage, pero no son tan amplios horizontalmente. No llega mucho, pero excelente offsmatch de parte de Ed. Sí, muy buen Sharking de parte de Ed. Para los que no saben, Sharking se refiere al... Es un término que se refiere al hecho de estar abajo de la plataforma. Además, solamente esperando a que llegue. Y pues, las Diego Sunsamos cae en la plataforma y Ed estaba cargando en offsmatch para pegarle. Logra quitar las Tokimant y tiene la ventaja ahorita en este set, en este segundo game con Little Mac. Muy buen juego de parte de Ed. Siendo bien paciente. Excelente conversión de Down to the outside. Vi de parte de Little Mac. Y eso es algo. O sea, en el suelo. Little Mac en el suelo. La velocidad. La velocidad de los ataques. El poder. Además, que la mayoría de sus ataques es un buen arsenal de ellos. Tiene armor. O sea, puede ser estrago. Puede ser estrago. Vemos que él acaba de perder ahorita la primera Tok. No está en tanta desventaja. Porque el Super X está en 61% mientras que Ed apenas en un 13. Entonces, él tiene que tomar esta ventaja. No perdió. Muy buen up B para causarle daño. Subió a 70. 78. Y es un ataque que hay que tener bastante cuidado también. Que bien puesto. Tiene muy, muy buen knockback. O sea, es un ataque bueno para tomar Toks. Over the top. La verdad que sí. Y vemos como el Little Mac de Ed haciendo buen Shark. Y logra quitarle la Toks súper temprano con ese EPS más clickeado para arriba. Bueno, la verdad no estoy seguro. Ese fue un knockback. Pero definitivamente... No puede ser. Trata de hacer la conversión para el Pyke. No logra conectarla. Cuidado ahí. No tiene salto. No tiene salto. Cuidado. Tiene que tener bastante cuidado. Buen, buen confirm. Muy bien jugado de parte de Silver X. Reconociendo que no tenía salto. Haciendo el 2-frame. Castigando el Air Dodge. Y lo confirma con un back air. En este caso, tiene que tener bastante cuidado. Ambos personajes comenzaron en cero. Cuando perdió Ed la última stock. Están bien even. El Little Mac con 37%. Sears estamos con cero. Pero vemos que está teniendo problemas. Y le pegó al Spike. Eso fue suficiente para llevarse el segundo juego. Silver X está jugando increíblemente. Un buen confirm. Parece Downey a Spike. Lo termina temprano. No deja que Ed agarre momentum. Y ahora va 2-0 en este set. Vamos a ver qué respuesta tiene Ed. Para esta situación, esperemos que Steve mantenga su mentalidad. Hay que ver cómo le va. Bueno, que estamos que Ed está tomando un pequeño break. Está pidiendo un poquito de agua y es entendible. O sea, aunque uno piensa, ah, están jugando videojuegos. No sé qué. Pero es algo que también te cansa. O sea, mentalmente te cansa bastante. Realmente que es drenante. Porque estás constantemente tomando decisiones en una... ¿Entendés? O sea, rápidamente tomando micro decisiones que determinan si vas a ganar o perder la interrupción. Entonces, realmente que no me extraña a ver un poco de fatiga en los jugadores. Especialmente que ahorita que han estado jugando por un fin de semana entero, básicamente. Y pues, vamos, esperemos que Ed mantenga la mentalidad calmada. Ahorita en este set va contra Silver X para los que nos están viendo hasta ahorita. 2-0 perdiendo Ben. Ahí lo vemos tratando de calmarse para ver cómo puede remontar este set. Bueno, aquí estamos viendo el público alentando a su favorito de su ciudad, San Pedro Sula, y también los de Tegus, también apoyando a Silver X. Aquí, aquí, aquí ambos... O sea, aquí están sus equipos. Ambos jugadores tienen aquí su barra, los de Tegus y Alba y los de San Pedro Sula, apoyando respectivamente a Silver X y Ed. Estamos viendo que están tomando su pequeño break. Es necesario a estas alturas. Ed tiene una posición un poquito muy complicada. Bueno, un poquito muy complicada. Está 2-0. Este potencialmente puede ser el último juego para Ed en Winners, porque está en Winners. Ya pasaría a Losers y tiene su segunda oportunidad. Pero sí, la posición de Ed no es la mejor. Aunque pinta a Ed, no significa que esto termina para él. Tiene su segundo chance ahí en Losers, pero obviamente Ed, siendo el jugador del calibre que es, no va a querer perder esto. Estoy seguro que va a cambiar o va a hacer algo para adaptarse y tratar de recuperar este set. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Buena a él! Sí, eso es cierto. Eso es bastante cierto. Y en este caso, estamos viendo que Ed escogió Final Destination. Y si te soy honesto, creo que las stages que no tengan plataformas, o si tienen que tengan la menor cantidad posible, son la mejor opción. Porque el fuerte de Silver X aquí es poder jugar alrededor de tu oponente. Que no tengan las plataformas es lo mejor que le puede pasar a Ed solamente porque puede castigarle más sus landings. Ya sabemos que Ed hace eso bastante bien con su up smash. Realmente que no tiene tanto el ending lag, así que aunque no logre conectarlo, puede salirse después haciendo un up beat o haciendo un f-field. Así que muy buena lección de stage, en mi opinión, de parte de Ed. Vamos a ver qué tal le juega en su plan. Sí, es que, bueno, es que, mira, es que sí, es el peor macho para Game & Watch porque fijándome bien, o sea, si te fijas vos también, el problema que está teniendo Ed y el personaje en sí, Game & Watch, versus Ircid Swammus, es de que el rango. O sea, el rango con el que le juega Silver X a Ed es lo que lo pone de ventaja. Porque, por ejemplo, los ataques que tira el side beat lo mantiene en una distancia bastante pesada. Además de eso, el neutral beat, que veo que Ed, por alguna razón, no está utilizando el bucket. Le está dando chance a que Silver X esté usando una y otra y otra vez el neutral beat. Porque si te has fijado antes, al principio, Ed, bueno, lamentablemente no. Y bueno, aunque con buen día y no era suficiente para sobrevivir ese ataque. Porque el side beat es un ataque demasiado fuerte de parte de Sirsid Swammus. Además de que Game & Watch no es un personaje tan pesado, pero fue suficiente, lo mandó lo suficientemente lejos para que Silver X muriera. Volvemos nuevamente y ven al juego dos stocks cada uno. Bueno, no estaba en 0 a 0, no está en 22, pero vemos que Silver X no trata de hacer el follow up. Realmente no lo hizo a la distancia adecuada para poder hacer el downfield. Nuevamente, es una posición un poquito complicada. 43%, vuelven ambos personajes nuevamente al neutral. Vemos que Ed, ahora Star Wars, nuevamente usando la cubeta. Pero de igual manera, este Silver X no le está dando chance de regresar, de respirar, de tratar de acomodarse, de buscar una posición o un opening para cerrar el neutral. Ahorita estamos viendo básicamente como el Silver X está castigando bastante feo al Game & Watch. Creo que no está encontrando una manera de entrar. Ahorita logra entrarle haciéndose up y out of shield del downer que cayó. Ed intentando de mantener el stage ahí. Realmente que sí veo bastante complicadas las interacciones que está teniendo, pero Ed lo estoy viendo que se está adaptando. Buen ya bloquea. ¡Ahí trata de ir por el 9! ¡Ah! 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 Y luego el 9! Y luego el 9. Dijo, no, no me salió el 9 en esta, pero en esta sí. Ahorita vemos cómo está todo hypeado aquí por Ed. 111 por ciento Ed. Dos stocks a una stock de Silver X. Vamos a ver si Ed puede hacer que esto se convierta en un Game 4. Este momentum lo tiene que aprovechar Ed. Necesita aprovecharlo para poder recuperar esta partida. Vemos cómo tiene a sus compañeros de equipo apoyándolos. Y Silver X logra ecualizar el juego. Solamente logró recibir 54 por ciento. Vamos a ver si Ed logra mantener esta situación. Lo tiene en el Edge Control. Trata de hacer un Off Smash que no le cede el Stage Control por ese Off Smash. Y las y otras estamos volviendo a jugar pacientes. Hay que tener bastante cuidado con esos Off Smash. Pero que Ed está tratando de hacer un Hard Read demasiado. Se podría considerar que también está machando porque hizo... Este es el quinto Off Smash que está cargando. No sé Ed qué está buscando. O sea, Silver X no lo... ¡Uy! ¡Será! ¡Fue suficiente! Y se lleva al tercer juego. Ed Segal Winner 2 a 1. No sé si te fijaste, pero... ¡The goal! ¿Viste Ed? Buenísima. Le veitea el Air Dodge en el aire. Le ve que va a ser el Drift Away para el... Porque esa es la opción segura. Entonces, corre hacia allá. Le hace el Down Smash. No en tierra. En la esquinita, papá. El Air Smash completa aquí o segura. Buenísima jugada y premeditada de parte de Ed. Sí. Bastante, bastante. Y muy... O sea, excelente decisión de parte de Ed. Muy buena. Paciente. Veiteando, como dijiste. O sea, bueno. En este caso, le salió. Realmente es algo que él ya rato estaba buscando. No le salía, pero finalmente lo consiguió. Ed. Aún siguen Winners. Faltan potencialmente dos juegos más. Para ver quién gana. Este puede ser potencialmente el único juego en Winners de Ed. O puede irse a un quinto juego. Y mira. Vemos aquí a Ed con su skin Rojo Sangre. Normalmente usa la skin como azul, verde. Ajá. Azul verdoso. Como turquesa. No, no. Como turquesa. Como Aqua. Aqua. Y ahorita dice, estoy viendo sangre. Ya quiere recuperar este juego. Pero Silver X ha estado jugando maravillosamente en todo este set. Aunque Ed logró, o sea, convirtió ese momentum de ese 9 que logró conseguir en la segunda stock. Y lo leyó completamente, logrando ecualizar este juego. Vamos a ver qué tal se adapta Silver X. A ver si logra terminar este juego ahorita. O si le logra remontar Ed y se van a Game Pass. O sea, sí. Después de ese 9 que pegó Ed. Un momentum que él aprovechó. Y no lo dejó morir. ¡Excelente! Segundo down smash de Ed que lo entierra para conectarlo a un side smash. Y aquí vemos que el público está volviéndose loco por parte de Ed. Ha tenido un momentum y no lo ha perdido después de ese 9. Y espero que honestamente no lo pierda. No es que sea bias. Pero realmente ha estado en bastante desventaja Ed desde que comenzó este juego. Y vemos que ya está empezando a nivelarlo. Ya está como aprendiendo más cómo funciona. Cómo juega Silver X. Cómo utiliza Sirius Ed Samus. Y ya está utilizando todas sus desventajas a su ventaja. Sí, definitivamente. Y vemos a Ed, como vos dijiste. Aprovechando bien el momentum de esa situación. Y realmente quitando un stock bastante temprano. O sea, lo quitó como en 80. Y ahorita vemos cómo Silver X. Se está viendo cómo recuperar esa ventaja que logró perder. Ed ahorita viéndose en posición para llevar esto a un Game 5. Pero no está fuera esto. Las Yosu Samus están en un 100%. Ed en 60. No está fuera Ed. Mirko, 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 Mirko. Mirko, Mirko, Mirko. Qué terrible. Vemos cómo la casa está encendida con el desempeño de Ed. Con tres vidas Ed. Lamentablemente no va a ser un Virgo. Sí, le logra conectar ese Obby. Pero siempre con una ventaja contundente Ed en este cuarto juego. El momentum cambió completamente después de ese 9 en el juego anterior. Sí, ahorita es un momentum que Ed no ha perdido. En un momento que se ha mantenido, ha estado bastante consistente. O sea, Silver X finalmente le logró quitar un stock ahorita a Ed. Uy, buen bait. Si te fijaste, se soltó el edge. Recuperó y un solo hizo. O sea, no puede ser. Vamos a ver, vamos a ver. Está teniendo un poquito de problema Ed. Nuevamente están en 59%. Logra cancelarles el Down Air con el Obby. Excelente opción de parte de Ed. La mejor que tiene honestamente para zafarse de combos. Para baitear. Ed nuevamente está en el Neutral. Neutral que están buscando ambos personajes. Es el cual tiene el primer opening para hacer Punish. En este caso, Silver X está en la ventaja. Ya que tiene solo una stock. Bueno, él tiene 41%. Él tiene 72%, pero tiene una stock de ventaja por encima de Silver X. Silver X logra conseguir ese grab. Trata de conseguirlo con un backer. No lo logra. Le lea el roll in. Fue suficiente para dejarlo stuneado y conectarle a ese Obby. Buenísima opción de parte de Silver X haciendo ese Neutral B, leyendo ese rol, haciéndole el run-up para la orilla para asegurar ese kill con ese Obby. Y vemos como hay gente también tirando los gritos para Silver X. Quieren que gane la gente de Tegu. Quieren que gane Silver X. Demostrando ahí la suficiencia de Tegucigalpa. Vamos a ver quién se lleva este game. 0% del pante de Ed. Una buena ventaja, bastante saludable que tiene Ed ahorita. Bueno, nuevamente ambos personajes están en Neutral. Agresivos los dos también porque están en su último stock. El cual potencialmente puede ser el último juego de Ed en Winners. No lo queda completamente eliminado. Como dijo Chromatic, va a Losers. Pero, o sea, Ed no creo que quiera estar formando parte en Losers. Es una persona que no quiere perder. Ninguno de los dos de ellos quiere perder también. Ambos están dando lo mejor que pueden. Igual, cabe destacar nuevamente de que estos son dos de los 20 mejores jugadores actuales en todo Honduras. Que lograron clasificar para este Summit. Estamos viendo que Silver X está buscando una entrada. Tratando de baitar con un side beat. No logra enterrarlo. No logra conseguir el sweet spot para dejarlo enterrado como las otras stocks. Ed ya está poniendo bastante presión. Tratan de mandarlo offstage. Muy buena silla. Ed está teniendo problemas. Está buscando una entrada. Está nuevamente en el Neutral. Silver X, como siempre, su clásica estando moviéndose alrededor de su oponente. Arriba, de izquierda, derecha. Abajo. ¡No! ¡No! Excelente riff de parte de Ed. Cubriendo. ¡El C.O.T! ¡El C.O.T! ¡El C setazo definitivamente! Bueno, señoras y señores, estamos entrando al juego número 5. Esto comenzó realmente, o sea, uno lo estaba viendo, hasta los espectadores podían pensar Ah, este ya es el fin de año, ya va 2-0, muy probablemente va a perder el tercer juego. Fuera, para Luternes, pero no. Ya ha demostrado que uno es digno para seguir adentro de Winner. Es digno para estar peleando contra SilverX. Regresó. Dos juegos seguidos en contra de SilverX. Ahora están empatados 2-2. Este es el último juego para alguno de ellos En su sesión de Winners Para irse Losers, en este caso este O Silver X se quedan Winners o es de Solo una persona puede quedarse en Winners La otra tiene que recuperar su posición Recuperar su trono de Losers Y ahorita podemos ver Como los dos están jugando un juego bastante pausado Ya un minuto y solamente 40% En ambos personajes Vemos a Ed tratando De hacer ese hobby, uy un buen drop down Ahí que logra conectar Vemos a Silver X yendo por esos Nairs Vamos a ver, uy un Zer ahí Tratando de mantenerlo especiado Y luego a Silver X un poco más tranquilo Un buen parry al Burry, se salvó ahí Bastante bien de parte de Ed, uy un buen B-reverse ahí, side B-reverse De parte de Silver X, buscando Mantenerlo en la orilla, lo tiene Aoriado, Ed trata de hacerle Escudo, pero creo que fue Shio Pock Eso, y está en la orilla, cuidado con ese Ledge Trap, uy trata de evitarlo Para afuera y hacerle salve, pero no le funciona Él está bastante concentrado ahorita Vemos nuevamente la clásica De Silver X, el bait para afuera Y hacerle salve para adentro Bueno, aquí estamos viendo Ambos personajes están en neutral Silver X teniendo una leve ventaja En este caso con 85% sobre 69 Nice, con Silver X Bueno, 71% ahora para Silver X Ambos personajes están en neutral Vemos que Silver X está utilizando O sea, su juego clásico Estando ahí de izquierda, derecha, arriba, abajo No es suficiente, creo que quería 0-B No estoy 100% seguro Pero igual no mataba Porque estaba en el centro del stage No mataba, pero era una mejor opción Definitivamente Sí, sí, era mejor Pero, bueno Nunca se sabe realmente Qué es lo que están pensando Estos jugadores Están mixeando Quieren hacerle rid Dele rid Estaba viendo que están nuevamente En el neutral Buscando en el primer opening Vemos que Silver X conecta Ese Side B No mata Está bien, bien, bien Adentro del stage Ed vemos que se zafa Bueno, que deja Deja el edge Se vuelve a agarrar Estamos nuevamente en neutral Logró a conseguir Stage Position Está buscando entrar Silver X le está dejando Un muro Pero ese muro es suficiente Para que te haga la primera stop Uy Ed regresa Hace el Side B Lamentablemente No se lo hice En frente de Silver X Y le sale un 9 Pero en este caso Estamos teniendo problemas Nuevamente para Ed Ed está tratando De la cubeta llena ¡Le conecta el bucket! Definitivamente Una buena opción Esa cubeta Y la logró llenar Y ahora Silver X Cuidado Ahora Silver X Cuidado Porque ya no puede usar Muy bien su nuopía Ahorita Esto es crucial Para este juego Estoy seguro Que Silver X Ya le está pensando Vivimos el público atrás Dándole apoyo A cada quien A su bando Los de Tegucigal Apoyando a Silver X Y los de Tegucigal Apoyando a él Este juego Está bastante tenso Y bastante Y ven 20% Y 41% En ambos jugadores Un downer ahí De parte de él Usamos de Silver X Tratando de dominar el stage Ed as you know No logra conectar ese Nuevamente Buena Buen call out Si Un buen call out ahí De parte de él Tenemos ahí Una leve ventaja Que tiene No mucha Así que Ambos jugadores Tienen que jugar Bastante paciente Ver que situación Pueden utilizar A su favor Bueno Estamos viendo Que ambos jugadores Están en neutral Ed tratando de echar atrás O sea Si te fijas Silver X Obviamente No quiere perder La ventaja O sea La ventaja Que tuvo al principio De todo este set Llevando 2 a 0 No la quiere perder Él está tratando De jugar pasivo Pasivo Pero un poquito Campero Alrededor de Ed Arriba Abajo De izquierda De derecha Pero Ed Si te fijas Al principio Delante Le daba espacio O sea Dejaba que estuviera Lejos Pero en este caso Ed no lo está Dejando respirar Si Silver No puede ser Muy buen match De parte de Ed Muy buen match Si te fijas Quería hacer el up smash No lo consiguió Porque no lo soltó Lo suficiente Cuidado ahí con la cubeta Ya lo está cargando Lleva a uno Pero siempre Ed con la ventaja Aunque Silver X Ya se está adaptando No, no, no Hay que tener bastante cuidado Ulu Lo salva Silver X Buscando cómo entrar No sabe cómo entrar Hasta el momento Sigue tratando de hacer Segundo raya En la cubeta Falta uno más Solo falta una más Vemos nuevamente Trata de hacer un side view Versaí No logra conectarlo Ed tratando de hacer Call out Y fíjate que Honestamente Veo bastante complicado Cómo se está Desarrollando este juego Silver X Está tratando de cambiar En las plataformas Quedan dos minutos En el juego Y van 100% Y 100% Dos minutos Esto podría irse A time out Ringer Si, es muy probable O sea Solo nos quedan Dos minutos Con 15 segundos Del reloj Podría ser un time out En este caso Si un time out Llega a suceder El jugador Que tenga El menos Porcentaje de daño Es el que gana Ese que se considera Como un ganador Por default Si llegan A hacer un time out Estaba viendo Que Ed nuevamente Silver X Está tomando Su distancia De parte Ed trata de acercarse Ed ya Uy Tiene que tener Bastante cuidado ¿Qué fue ese hitbox? Que no conectó Le pegó el sour spot Ahí Le pegó el sour spot Muy buen DI De parte de él Sobreviviendo con 130% Que a estas alturas 130% Con Game Watch Criminal Y bueno Commentator Scores Ya tomó las top Silver X Este es potencialmente El último juego De uno de estos dos Son winners O sea Aquí El público Se está volviendo Loco Apoyando a cada uno De ellos Vemos Tegu Cómo se está enloqueciendo Ahorita Apoyando Apasionadamente A sus compañeros De equipo A Silver X Queda la última Muy buena Y San Pedro Responde Ed Respondiendo Instantáneamente 0% En ambos jugadores Vamos a ver Si logra hacer Esta conversión Ed 20% 30% Si lo sustamos Vamos a ver Si se debe hacer El control Trata ir por el bebé No lo logra conectar Si lo sustamos Bailando alrededor De las plataformas Ed jugando En el centro del stage Podemos ver El dash attack De parte de Game & Watch Uy El upper ahí arriba 50 segundos Solamente quedan En este juego Cuidado ahí Con el timeout Cuidado con el timeout Si en este caso Solo nos quedan 45 segundos En el reloj En este caso El timeout se aproxima Ed Muy probablemente Va a jugar De la misma manera Como le jugó El día de ayer A Yuka Porque Silver X Cuando jugó Contra Yuka Le llegó a hacer Un timeout Un timeout Es algo exhausto O sea Honestamente No es una de las mejores Maneras de que un oponente Quiera perder En este caso Ed está tratando De mantenerse Lo más lejos posible Tratando de mantener El menor porcentaje Porque ambos están Con la misma cantidad De percentage No Ambos están Con la misma cantidad De stock Pero Ed Está llevando la ventaja Porque solo tiene 62% Mientras que Silver X Tiene 110 En este caso Hay que tener Bastante cuidado El timeout Se aproxima Solo quedan 7 segundos En el reloj Vamos a ver Cómo esto termina 3 2 1 ¡Uy! ¡Qué maravilla! ¡Es haciendo el combate! ¡Y la gente se vuelve loca! ¡Buenísima! ¡Eso! Bueno, 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 bueno Bueno, vemos ahí Que Silver X recibió un poco de su propia medicina Porque como vos mencionaste Le hizo timeout a Yuka Y ahora Ed dice, le voy a vengar Y le hace timeout en este último game De un set de imparto Que llegó al último game Ambos jugadores con alto porcentaje Jugando de lo mejor que podían jugar Y qué buen set Este fue el mejor set que he visto Y eso que esto no es Grand Finals Esto no sé De repente no sé qué braquetera ¡Mata oro! ¡Mata la mamita set! O sea, en este caso Ed vino a vengar En la muerte de Yuka Porque para, bueno, si estuviste en el stream de ayer El día de ayer Yuka perdió por timeout En contra de Silver X Honestamente sí, Silver X le jugó bastante